No hubo ninguna referencia a la operación Lezo, ni hubo ninguna referencia a Ignacio González, ni hubo ninguna referencia a ninguna investigación que se estuviera llevando a cabo por parte de ningún cuerpo policial. Y si lo hubiera habido, pues la respuesta que yo le podía dar es que no tenía ningún conocimiento, porque no tenía ningún conocimiento de la operación Lezo. Yo la conozco cuando explota la operación con las detenciones que se produjeron. En ningún momento supe que el señor Pablo González estaba dentro de esa investigación y creo que ahí apelando al sentido común de cualquiera. Si lo hubiera sabido, pues le puedo asegurar que esa reunión no se hubiera producido.